¿Qué es lo que viene desde la historia de Canarias? Algo que viene desde la historia de Canarias, no se puede entender el campo ni el mundo rural sin la mujer. Desde tiempos antiguos, desde la inmigración, desde el trabajo que ha realizado siempre en el campo, hasta la actualidad, donde son las mujeres las que están tomando el testigo de, digamos, de reivindicar ese cambio de modelo, esa profesión, dignificar el sector primario, profesionalizar el sector y ser empresaria hoy en día del sector primario, muchas de ellas con éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a todas las mujeres, a todos los sectores que sigan luchando, que sigan trabajando por el sector, por la tierra, que es una maravilla, nuestra tierra es una maravilla para seguir luchando y empujando y echando para adelante. Gracias por ver el video.